Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el descomposición en valores singulares de una matriz dada. Sea una matriz m por n. Entonces, a es igual a u veces transposición sigma times v. Es la descomposición en valores singulares de a u es una ortogonal m por m matriz con columnas iguales a los vectores propios de la unidad de a veces a transposición. v es una matriz ortogonal de n por n cuyas columnas son vectores propios unitarios. De a transposición por a solo recuerda, estamos buscando la transposición v para la descomposición en valores singulares. Y sigma es una matriz m por n con los valores singulares de la matriz a en la diagonal principal y todas las demás entradas de cero. Vamos a ver un ejemplo, donde la matriz a es una matriz t2 por 3. Comprobemos las dimensiones de u, v, así como la transposición v y sigma. Si a es una matriz t2 por 3, m es 2 y n es 3, y, por lo tanto, u es una matriz t2 por 2. Sigma es una matriz m por n y, por lo tanto, sigma es una matriz t2 por 3. Y la transposición v tiene la mismas dimensiones que la matriz v, que es una matriz n por n, la transposición v es una matriz t3 por 3. Y ahora veamos un ejemplo. Para encontrar la descomposición de valores singulares de la matriz dada, seguiremos las tres pasos que se muestran a la derecha. Número 1, determinaremos la matriz v y luego la transposición de la matriz v número 2, determinaremos el valores singulares de la matriz a y, a continuación, formar la matriz sigma. Y, a continuación, el paso 3, determinaremos matriz u mediante el uso de fórmulas, que analizaremos más adelante. Dado que la matriz v es una matriz ortogonal n por n, cuyas columnas son vectores propios de unidades de a transposición por a, comenzaremos por determinar una transposición multiplicada por a. Para encontrar la transposición de la matriz a, la primera fila de la matriz a, se convierte en la primera columna de la transposición a la segunda fila de la matriz a se convierte en la segunda columna de la transposición a. Una transposición multiplicada por a resulta en la matriz d3 por 3 que se muestra aquí a la derecha. Es posible que desee hacer una pausa en el video y compruebe este producto, porque estamos buscando para vectores propios unitarios. De esta matriz d3 por 3, el siguiente paso es determinar los valores propios. Determinamos los valores propios resolviendo la ecuación el determinante de la diferencia de la matriz a, y lambda por la matriz de identidad es igual a cero, donde la matriz a es un 3 por 3 matrix resultando. De a transposición por a simplificando dentro de los paréntesis, ahora necesitamos encontrar el determinante de esta matriz de 3 por 3 y la establece igual a cero. Seguiré adelante y asumiré puedes encontrar este determinante lo que nos dará la ecuación característica. La forma factorizada de la ecuación característica es lambda por la cantidad lambda menos 16 veces la cantidad lambda menos 6, que debe ser igual a cero. Dar los valores propios de mayor a menor, tenemos lambda sub 1 igual a 16, lambda sub 2 igual a 6 y lambda sub 3 igual a cero. El siguiente paso es encontrar vectores propios unitarios correspondientes, que nos dará las columnas de la matriz v, y luego podemos encontrar la transposición v comenzando con lambda sub 1 igual a 16, Para encontrar los vectores propios correspondientes, necesitamos resolver la ecuación vectorial. La diferencia de la matriz a, y lambda multiplicada por la matriz de identidad multiplicada por el vector x es igual a un vector cero donde el vector x es un vector propio, y la matriz a es el resultado de a transposición por a. Ya configure la ecuación vectorial. Para el siguiente paso, escribe la ecuación matricial. Para encontrar la matriz de coeficientes aquí, observe cómo restamos 16 a lo largo de la diagonal principal de la matriz de 3 por 3, encontramos multiplicando la transposición a y la a. A continuación, escribimos la matriz aumentada y escribimos la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. En forma escalonada de filas reducidas, observe cómo la primera fila indica que x1 menos x3 es igual a cero. La segunda fila indica que x2 es igual a cero. x3 es una variable libre. Tenemos x3 igual a x3. Si dejamos que x3 sea igual a t, en los vectores propios están en forma de t veces el vector 1, 0, 1. Si dejamos que t sea igual a 1, tendríamos el vector propio 1, 0, 1, que necesitamos normalizar para encontrar el vector v sub 1, que será el primero columna de matriz v. La magnitud del vector 1. 0, 1 es la raíz cuadrada de 2 y, por lo tanto, el vector v1 es igual al vector con componentes 1 divididos por la raíz cuadrada de 2, 0, 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. De nuevo, este será el primera columna de la matriz v. Y ahora tenemos que irnos a través del mismo proceso para lambda sub 2 igual a 6, y lambda sub 3 es igual a cero. Entonces, para lambda sub 2 es igual a 6 tenemos nuestra ecuación vectorial, la ecuación matricial, la matriz aumentada y la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. La fila 1 indica que x1 más x3 es igual a 0, la fila 2 indica que x2 más x3 es igual a 0, y, una vez más, x3 es una variable libre. Dejando que x3 sea igual a el correspondiente. Los vectores propios están en forma de t veces el vector menos 1, menos 1, 1. De nuevo, dejando que t sea igual a 1, tenemos el vector propio de menos 1, menos 1, 1 que necesitamos normalizar. Para encontrar el vector v sub 2, la magnitud del vector menos 1, menos 1, 1 es la raíz cuadrada de 3 y, por lo tanto, el vector v sub 2, que será el segundo. Columna de matriz v, tiene componentes menos 1 divididos por la raíz cuadrada de 3, 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, y 1 dividido por la raíz cuadrada de 3. Y, por último, tenemos, lambda sub 3 es igual a 0. Aquí tenemos nuestra ecuación vectorial, nuestra ecuación matricial, la matriz aumentada y la matriz aumentada en forma escalonada de pilas reducidas. La primera fila indica x1 más x3 es igual a 0, la segunda fila indica x2 menos 2 por 3 es igual a 0. Y de nuevo, x3 es una variable libre. Dejando que x3 sea igual a, tenemos los vectores propios correspondientes en forma de t veces el vector menos 1, 2, 1. Dejando que t sea igual a 1 y normalizar el vector propio. La magnitud del vector menos 1, 2, 1 es la raíz cuadrada de 6 y, por lo tanto, el vector v sub 3 es el vector con los componentes 1 dividido por la raíz cuadrada de 6, 2 dividido por la raíz cuadrada de 6, y 1 dividido por la raíz cuadrada de 6. Esta será la tercera columna de la matriz v así que, de nuevo, ahora que tenemos el vector v1, vector v2 y vector v3, podemos formar la matriz v donde se forman estos vectores las columnas de la matriz v. Y de nuevo, para el singular descomposición de valores, necesitamos transposición v hacer las filas de la matriz v las columnas de v se transponen, ahora tenemos la transposición del vector v. Ahora determinaremos el valores singulares de la matriz A, que serán las entradas a lo largo de la diagonal principal de la matriz sigma y todos sus entradas serán cero. Los valores singulares de matrices son las raíces cuadradas de sólo los valores propios positivos de los tiempos de transposición A o A por A transposición. Ambos productos tienen los mismos valores propios positivos. Bueno, ya hemos encontrado los valores propios de A transposición por A, que eran lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3. Sin embargo, no incluimos el cero. Sólo usamos los valores propios positivos. Para determinar los valores singulares. Y los valores singulares son igual a las raíces cuadradas de los valores propios positivos. Indicamos valores singulares mediante el uso de sigma en minúscula. En este caso, sigma sub 1 y sigma sub 2, que nuevamente deben darse en orden de mayor a menor. Y, por lo tanto, la primera valor singular, sigma sub 1, es igual al cuadrado raíz de lambda sub 1, que es igual a la raíz cuadrada de 16, o 4. Lambda sub 2 es igual a raíz cuadrada de lambda sub 2, que es igual a la raíz cuadrada de 6. Y ahora usamos estos valores a lo largo de la diagonal principal de la matriz U, que es una matriz de 2 por 3. Todas las demás entradas son cero. Y ahora tenemos la matriz sigma. El último paso es encontrar la matriz U, lo cual haremos usando fórmulas. Lo sabemos por lo singular descomposición de valores. Tenemos A igual a U veces transposición sigma veces V. Si tomamos esta ecuación y multiplicamos ambos lados por la matriz V, V transpone por V es igual a la matriz de identidad porque las transposiciones V y V son ortogonales. Lo que nos da la ecuación A por V es igual a U por sigma. Y si resolvemos esto, danos las fórmulas a continuación que podemos usar para encontrar el vector U sub 1 y el vector U sub 2. Funciona esa matriz A veces el vector V sub 1 es igual a sigma sub 1 multiplicado por el vector U sub 1 y, de manera similar, matriz un vector de tiempos V sub 2 es igual a sigma sub 2 veces el vector U sub 2. Desde aquí podemos encontrar vector U sub 1 y vector U sub 2. Resolver la primera ecuación para vector U sub 1. Dividiríamos ambos lados por sigma sub 1, lo que nos da vector U sub 1 igual a 1 dividido por sigma sub 1 por matriz A por el vector V sub 1. Que ya escribí aquí. El resultado es que el vector U sub 1 con los componentes 1 divididos por la raíz cuadrada de 2, 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Y usando la segunda ecuación, podemos resolver el vector U sub 2. Vector U sub 2 es igual a 1 dividido por sigma sub 2 por matriz A por vector V sub 2, que, de nuevo, ya he escrito. El resultado es que el vector U sub 2, que tiene los componentes 1 divididos por la raíz cuadrada de 2, 1 divide por la raíz cuadrada de 2. Y esto es lo que necesitamos para encontrar la matriz U. Estos dos vectores forman las columnas de la matriz U, que tenemos aquí. Ahora, puede que te preguntes, ¿por qué usamos estas fórmulas en lugar de encontrar los vectores propios unitarios de A por la transposición? Bueno, recuerda, cuando llegue a estos vectores propios unitarios, la primera fórmula que nos dieron, vector U sub 1 igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, pero también hay un vector unidad en sentido contrario. Que, si lo usáramos, no nos daría una información precisa de su composición de valores singulares. Pero al usar las fórmulas, obtendremos el vector propio de la unidad correcta. Para terminar, ahora sabemos que A es igual a U veces sigma por V transposición, que he escrito aquí, B. Que también verifique usando la calculadora matricial Desmos, y el producto en la raíz T es igual a la matriz A espero que te haya resultado útil.